CESAN Televisión, todo lo relacionado en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En el próximo CESAN Televisión. Creemos con base en la experiencia que el compromiso del gobierno municipal debe estar, el funcionamiento activo de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la disponibilidad y el interés de las oficinas departamentales de los ministerios que gestionan la información, que puedan contribuir con el análisis de los datos, puesto que la información que aparece en la plataforma son propiedad de los ministerios y de la secretaría. Y lo que hemos hecho es que de manera conjunta hemos fortalecido las capacidades para su análisis. CESAN Televisión. Sintonizanos todos los jueves a partir de las 10.30 de la mañana por Canal de Gobierno y en nuestras redes sociales como CESAN GT.